Era la malena cañí más juncal Como una medalla de bronce fundío Y echó con la sangre del mismo metal Jesús el platero su amante rendío Era la pareja calé más feliz Que jamás en selva la marí se vio Pero la malena se escapó de allí Y a las malas vías sin pena se echó Y así decía el gitano Al ver que como borea Robaba de mano en mano Ay María Magdalena Que a todos tus besos le has dado Rosa de carne morena Por lo mucho que has pecado Yo te perdono mujer Por lo mucho que has amado Y me has hecho padecer Vuelve otra vez a ser mía Vuelve otra vez a ser buena María Magdalena Pero vuelve a arrepentir Ay María Magdalena Pobre del platero que solo quedó La burla lo hiere La pena lo mata Y hoy el duro bronce que al divo se altó Tiene la cabeza cubierta de plata Hasta que un buen día La vio de venir Y a sus pies llorando La que allí se echó Pa' que me perdone He venido aquí Como a Magdalena Jesús perdonó Y al verla triste y llorosa Y así le dijo besando Su cara de dolorosa Ay María Magdalena Que a todos tus besos le has dado Rosa de carne morena Por lo mucho que has pecado Yo te perdono mujer Por lo mucho que has amado Y me has hecho padecer Vuelve otra vez a ser mía Vuelve otra vez a ser buena Pero vuelve a arrepentir Ay María Magdalena Que a todos tus besos le has dado Rosa de carne morena A la grupa de mi jaca Voy por el camino Que en la fantasía va guiando mi destino Una flor allí y un cariño aquí Que me hace feliz Ya me baño un nuevo día Con sus reflectores Y es que estoy queriendo Sin saber nada de amores Es el tacatán de mi galopar Que me hace soñar El gallo y la paloma Son mis compañeros al atardecer Ay madre que será Ay madre que va a ser También de madrugada Ay madre Del alma me suelen cantar Ay madre que va a ser Ay madre que será Ya he llegado a mi destino Y escuché un te quiero De una boca roja Y unos ojos de lucero Una flor allí y un cariño aquí Solo para mí Se ha perdido Taca taca De mi galopar Y el camino es largo Y no puedo ya marchar Campanitas son Que van repicando En mi corazón El gallo y la paloma Son mis compañeros Al atardecer Ay madre que será Ay madre que va a ser También de madrugada Ay madre Del alma me suelen cantar Ay madre que va a ser Ay madre que será Ay madre que va a ser Ay madre que será Ay madre que va a ser Ay madre que será ¡Gracias!